Si fuese yo, dejarte, nunca sería en verano, dejarte a ti en verano, mas nunca podré. El viso en tu pelo, el sol captará tus labios de fuego y tu linda face. Y si yo a ti, dejarte, jamás sería en otoño, dejarte a ti en otoño, mas nunca podré. Sé como tú brillas con aire templar. Te brinda el otoño y tengo que estar. Y como dejarte a ti en la nieve con tu andar y bajo luz de fogata iluminar. ¿Y cómo habré dejarte jamás en primavera? Sabiendo en primavera hechizado estoy yo. No en primavera o en ninguna estación. Nunca dejarte a ti es mi razón. No en primavera. No en primavera. No en primavera. No en primavera.